hola qué tal y bienvenidos una vez más aquí a tu escuela de belleza gratuita conmigo si gloria pelo y hoy este fantástico look super fácil ya que solamente utilice un solo color de sombras que nos favorece este color en todas las temporadas del año lo puedes utilizar al fin de año en la mitad al comienzo en fin porque es un color que digamos que también es muy universal que siempre sale en muchas presentaciones y en muchas paletas de diferentes compañías de maquillaje hoy utilicé la compañía luna magic que me las encontré en el cosmoprof de las vegas ellas me regalaron su paleta de maquillaje en su primera versión unas pestañas postizas y también este labial que me encantó igual que latino su nombre bombón y esta es la masterclass que comienza ya vamos a comenzar también igualando la piel del párpado móvil gloria porque siempre lo recomiendo porque es mucho más fácil no sé si usted es la primera vez que entra a su salón de clases de su escuela de belleza o eres un estudiante regular pero yo siempre les digo muchas cosas primero nos tenemos que desinfectar muy bien las manos y sobre todo por debajo de las uñas tengamos las uñas largas con gel con acrílico con muñequitos con estrellitas corticas la uña esconde mucha bacteria y qué tan bueno que tú siempre tenga tus manos y tus uñas limpias y en especial si eres un especialista en esta área o eres maquillista siempre hazlo delante de tus clientas o delante de tus modelos créeme que eso le da a uno mucha seguridad como talento o como clientas a ver la asepsia que tiene tu artista al tocar tu piel es por eso que les insisto de las uñas y de las manos para que también podamos manipular todo nuestro equipo y no tengamos y no transmitamos bacterias voy a utilizar este concealer o corrector el color es el beauty beige de la marca la color para mí es uno de los preferidos en si este color y el creamy beige son colores como muy universales que siempre los va a tener como cubiertas a todas esas personas que tenemos muy amarillo el color entonces esos dos colores son perfectos y su aplicación con pincelito me encanta porque gloria siempre les enseña a que deben de hacer primero con los ojos es más fácil que tú comiences por los ojos porque todo el sedimento que se cae solamente tienes crema hidratante o solamente tienes el bb cream entonces es más fácil tú lo limpias tú lo retiras y lo vuelves a hidratar tu piel no estaba con maquillaje porque si no con este sedimento si no te quita todo el exceso la vas a tener que poner polvo la piel de la ojera es la más delgada de todo el rostro esta piel se va a ver deshidratada con el abuso y poniéndole y poniéndole más polvo es por eso que te recomiendo concealer o corrector para que iguales la piel de tu párpado móvil con el resto de la cara te sirve también de primer para intensificar o para que los colores de las sombras que tú apliques estén más tiempo contigo y que éste no se hagan líneas con el movimiento de abrir y cerrar tu ojo y no se separe el producto que es lo que voy a hacer en este momento y hoy tengo unos invitados que yo conocí en la feria el cosmoprof en las vegas voy a dejar el hueso de la ceja completamente desnudo únicamente con el pigmento que le acabo de poner del concealer de ella girl el beauty beige encima de ese concealer o corrector le voy a poner este color de la paleta de luna magic lo voy a comenzar a poner de esta forma con un pincelito pequeño porque va a ser como más al detalle no se les olvide quitar los excesos yo siempre lo hago aquí pues no tengo que estarse lo mostrando pero creo que es una muy buena opción para todos ustedes miren lo que yo estoy comenzando a hacer a depositar a depositar a depositar miren yo todavía no estoy difuminando miren ahora por el otro lado vamos a seguir agregándole un poco más de pigmento miren y vamos a llegar hasta acá hasta la primera pliegue del párpado móvil esto le va a ayudar a las de ojo pequeño a las de párpado pesado a las de párpado amplio como el mío esta forma de aplicación del maquillaje creme que le sirve a mucha variedad de estilo de ojo y de párpado por eso lo explico tanto porque entonces así abarco más estilos para todas ustedes que no les quede rayitas dentro de las raíces de las pestañas sin pigmentación entonces lo hacemos de arriba abajo de arriba abajo así en movimientos pequeñitos y después tap 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 para que para que el pigmento quede muy bien aplicado en el párpado móvil y más si ya puede ser un párpado de una chica más grandecita así como yo entonces esta es la forma y para que tú si eres artista cuando estés maquillando mujeres maduras esta es la mejor forma de hacerlo en el párpado con un pincel que yo digo que es como en goterita mírenlo así ustedes van a difuminar muy bien con movimientos circulares en el pliegue del párpado móvil eso me va a quitar la línea divisoria que habíamos marcado con el pigmento de la sombra y si lo difuminamos la parte superior de donde llegamos nos va a quedar un difuminado perfecto porque vamos a comenzar muy oscuro más menos oscuro menos oscuro y mírenlo como se fue desvaneciendo hasta acá arriba ayudándonos muy bien para la que tiene el párpado pesado para la que lo tiene abierto para la que tiene el ojo muy pequeño y para la que lo tiene el párpado caído miren todas las posibilidades que ofrece esta aplicación voy a hacer exactamente lo mismo en el otro lado entonces movimientos circulares en el pliegue principal del párpado móvil porque yo no les digo que pongamos más producto un concealer un corrector para que intensificar más este color porque resulta que si ya eres grandecita como yo nuestro párpado móvil es completamente diferente la piel es mucho más delgada y si yo le pongo como por decir este corrector aquí claro para volver a aplicar más producto esto se me va a craquelar porque mi piel es delgada entonces eso de intensificar el color poniendo otro corrector encima eso funciona muy bien para las muchachas jóvenes para las que tienen esos párpados así lindos de 20 años eso sí se lo pueden hacer porque la piel está tiene más colágeno más templada el párpado más abierto y le dan más capacidad de tener más pigmentación en la piel para nosotros las grandecitas no no lo hagan solamente síganlo difuminando con el pincel como yo les enseñe y si ustedes quieren poner otra capa de color pueden ponerlo en la bola del ojo pero no le pongan más color o otro pigmento de concealer o corrector o un primer más blanco para intensificar o poner otro color encima porque esto es un error grandísimo para el párpado maduro vamos a continuar con el delineador y para eso vamos a hacerlo de una forma fácil rápida y sencilla nos vamos a poner la cinta yo siempre se los insisto para que para que no tengan una mala mañana antes de irse a trabajar porque el delineador les quedó así el otro más grande el otro más para arriba el otro más para abajo me las coge el día se les va el metro se les va el bus llegan tarde a la casa a su trabajo por culpa de un delineador sabiendo que para eso hay un micro por una cinta cualquier cosa que te puedes poner angular o de la forma deseada que vayas a hacer tu delineador y yo creo que a este punto ya tú estando en nuestra clase ya sabes perfectamente cuál tipo de delineador es el que más te favorece para tu ojo y para el marco de tu pestaña donde ustedes les parezca donde para su ojo es el perfecto y es bien fácil la ponemos así y así vamos a poner la otra marcamos nuestro delineador esperamos que se seque lo quitamos y nos queda perfecto el delineador lo podemos hacer a nuestro gusto y como mejor nosotros lo hagamos y lo sepamos utilizar los lápices o los gel el más cómodo pero el que sea más efectivo para ti y yo te recomiendo que sea negro si lo quieres poner azul de otro color acuérdate yo te doy una técnica el gusto lo eliges tú es bien fácil nosotros podemos pintar la cinta como nosotros queramos encima de ella mira yo voy también utilizando la cinta para ir quitando el exceso de mi pincel cuando voy aquí no tengo mucho en el pincel para asegurar que la raya me quede más natural les recuerdo que todos los pinceles es de la línea de crown brushes y para mí personalmente este es el mejor delineador que nos queda a las que estamos más grandes citas porque nos ayuda a levantar la colita del ojo que esto es una cosa que se nos cae ya cuando estamos más grandes citas entonces este tipo de lineador nos favorece mucho asegúrate que cubres todas las raíces de las pestañas tanto adentro como afuera vamos a quitarnos nuestra cinta nuestros parches citos para que vean miren la belleza de delineador por mucho pulso que tengamos esto no nos va a quedar de esta forma tan bonito y tan detallado esta es una forma fácil económica y rápida de hacerse un buen delineador y que te quede perfecto ya mi esponjita está un poco húmeda no la voy a poner del todo seca porque entonces me quitaría todo el pigmento que me puse y muy suavemente miras hacia los lados para que redirecciones un poco la piel muy suavemente y ahora viene el momento de las pestañas las que nos vamos a poner y voy a utilizar de la misma compañía luna magic la referencia rubí que es esta de esta misma compañía me encantan porque tienen ya la curva perfecta para la raíz de la pestaña y eso hace que la aplicación sea más fácil y que te quede perfectamente sobre la línea natural tuya y hoy para mi piel voy a utilizar una base de urban decay que es full cover de larga duración y es completamente mate voy a continuar aplicando el polvo bronceador de note cosméticos que es el color más intenso de la pigmentación mía y así entonces voy a poder contornear mi rostro y me va a quedar como en segunda y tercera dimensión porque el hacer más oscuro sobre este color de base mis ánculos se van a notar a un poco más este es el polvo con el que me voy a broncear y además hacer mi contorno voy a comenzar primero a poner mi nariz como un poquitico la constipación de las secas voy a comenzar primero a poner mi nariz como un poquitico la constipación de las secas también de los cosméticos me voy a poner su blog por favor poloreto a mi me encanta las naranjas me parece muy completo y muy práctico ya que tiene el pigmento tiene la cera para que este aliviera mucho mejor en tu ceja y además tiene iluminador y también tiene para el hueso de la ceja comenzando en la mitad de la ceja para que? para que te ganes todo este pigmento a acá cuando llegues a la parte a la cabeza principal de tu ceja el pincel no seca tanto producto ni la ceja entonces te vea dramáticamente encantado lo tengo, miren no tengan temor de hacer esto así que después lo vamos a examinar pero esto nos ayuda a que la ceja se vea comisible también dejo temor ¿qué les parece en las secas así? o creo que les quedan más naturales y más así que yo no sé si tengo la forma natural que cada uno tiene que va a salir aún más bello que hacer de cejas con moldes perfectos porque en su mano no tenemos las cejas ni perfectas ni iguales este es el labial que voy a utilizar también de la línea de una naranja este es el labial que te sirve para cualquier evento ya lo puedes acompañar con cualquier forma de peinamiento lo puedes dar volumen en fin dependiendo de tu estilo este es el ánimo el que termine hoy mi look así me encanta como está y quiero que lo aprecien bueno mis queridos estudiantes y visitantes no se les olvide que tenemos una cita aquí en tu escuela de belleza gratuita con una masterclass igual de interesante y de fácil para que tú puedas aprender y no perder el tiempo y puedas desarrollar este y cualquier look chao chao no me falle no se les olvide suscribirse y compartir la clase y el canal bye bye